El camino que lleva Belén Ay manita Estamos aquí en un nuevo video Y ya hoy vamos a preguntar Una frase que se puede utilizar En la cena de navidad Y en el delicioso No tienen temor de Dios Ay manas Pero de pronto bienvenidos A un nuevo video Ay manas Siempre me pegan aquí Vamos acá a caminar Una vez que nos contesta La pipo, la gente Yo por ahí no paso Mira aquí andamos el 100 Oye mira yo soy un metiche Eso sí es de cáncer Puedo preguntar Una frase que se puede utilizar En la cena de navidad Y acá en el delicioso Pues aquí se utilizan Muchos los tamales ¿Qué? ¿Una frase? No, no, no te entendí Una frase que puedas decir En la cena de navidad Y también la puedes utilizar Acá cuando andas haciendo cositas Hijo de no A ver chapo Una frase que se puede utilizar En la cena de navidad Y acá en el delicioso No, pues algo delicioso Pues que saborear toda la cena Ay manita Mira ya ves Es una frase buena Saborearte toda la cena Ay pues En pausa En pausa Para chupárselo Ah luego pues Tranquilo Ned Piensa en la biblia Tú, tú ¿Qué tiene? Saborear el buchi del pavo Frase que se puede utilizar En la cena de navidad Y acá haciendo cositas No, no te voy a contestar Por un demonio Lo que faltaba Tú tienes que ver Que si me vas a contar También aquí mi amiga Se le ve Te voy a preguntar Frase que se puede utilizar En la cena de navidad Y acá haciendo delicioso Las cositas No, pues yo desconozco Esas cosas Maravillosa Ya me dijeron Que comes el buchi completo Tú Una frase mano ¿Cómo que? Dígame Lo que tú quieras mano Una frase que puedes utilizar En la cena Y haciendo cositas No, pues Muchas, muchas Ay me ponen Tuda Ay no me Tú a ver mano La berenjena Hay que comer No En la cena de navidad También Susta la berenjena Muy bien mano No, completo Completo Y saborearlo Bien saboreado Sin eruptar Vinga Turo Agarrar el coro Del día de hoy María Nos vamos a despedir Pues recuerden Que la pregunta Del día de hoy Es Ay Frase que se puede utilizar En la cena de navidad Y Que se puede utilizar En la cena de navidad Y en el delicioso Si me dejaron Con las preguntas Mano Frase que se puede utilizar En la cena de navidad Y en el delicioso Acá Sino cositas Ya saben a lo que me refiero Recuerden Suscribirse En todas las redes sociales Como Estudio 21 Nosotros nos vemos En un próximo video Ay Ay Música 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 Música